Ya, 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 sin médica Yo, killer de funk, de funk, de funk Killer de funk, killer de funk Killer de funk, de funk, de funk Killer de funk, killer de funk Mejándole esas gangas a su presión cantela Apoderándome del mic, en tu geta si te duela Los consejos de achillones ayudaron y consolaron El representador real y no tirado a viejas escuelas Arribos que he muerto por dentro Algún problema conmigo en ti me sanrado encuentro Respeto al que respeta, yo no la moculo, tú estarás adentro Si la vida es como él, deje que lleve el momento Ignoro la realidad, aunque con ella me encuentro La felicidad de mamá, se convierto en infierno Hoy elijo tormento, batallando con demonios Pues al frente los tengo y podrido Bienvenido a mi maldito infierno Boom, boom, llega el brain Este es el trape mate loco, el trape insane Boom, boom, llega, llega el brain Este es el trape mate loco, el trape insane De la ciudad se esquivan de pita En los morales, hay co-creatividad de criminalidad Estoy tratando de ver, conocer y poseer, crear Volver a ver y de cero volver a renacer Llegué este boom, boom, llega más Llegué este boom, boom, llega más El rancho de los pipos, una onda para joder ¿Qué es el jabón,ênth Grey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!